Y en seguida una segunda pelota a la vez. ¡Vamos Messi la c*** de tu hermano! ¡Te quiero ver eso tú! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ponema! ¡No! ¡La p*** que lo parió! ¡No podés Messi! ¡Es Messi! ¡No te estás pidiendo 28 pasas y yo como en el Barcelona! ¡Un solo p***! ¡Más seguro! ¡Qué carasco! ¡Porque no estás jugando en Europa y ni aquí no le pagan lo que juega! ¡Entonces pelotudo! ¡Pelotudo! 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 ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, pibes! ¡Ya! ¡Yo siempre te llevo! ¡Ya! ¡Yo siempre te llevo! ¡Ya! Soy re pegado. Joder. Muy buena al porra. Gol. ¿Es mi? De al rival, idiota. ¡Vamos, España! ¡Joder, cómo es 2010! Así es, que en este Mundial no nos meten cinco. ¡Pues hombre, ¿por qué no te callas? Pues que tú no me vengas a hacer callar, ¿eh? Porque tú, con esa camiseta de... ¿Cómo no me vienes a hacer callar a mí, me excusas? Con el Barcelona no, ¿eh? Sos un... Yo me cago. ¿Estás tocando los... ¿Qué choco te puedo tocar? ¡Que tú, aquí, l***! ¡Me voy a dar, tío! ¡Me voy a dar, p*** culo! ¡Que va, tío! ¡Qué pasa, tío! ¡No! ¡La p***! Silpatnik Ya ochens luz Das y dan ya Ya y vi el fútbol Manestoria ¡El gol! ¡El gol, tío! ¡El gol, tío! ¡Gol! ¡Que se te turnen más! ¡Ele! ¡Eles es la marca de más un gol! ¡Ele va a hacer zede! ¡Como alemanha! ¡Y como eso no se juega, no! ¡Ele 200! Yo pensé que era una cachiña, tu perdón. ¡Uy, cachiiiña! No, una cachiña, calpidinha. ¡CALPIDIÑA! ¡CALPIDIÑA! ¿Ya empezó el Mundial? ¡Claro! Pero eso no es béisbol. No, es fútbol. ¿Y cómo se juega eso? Con los pies. ¿Qué es lo que es un Messi? El Messi cuando te pasa a muchos jugadores y mete el gol. ¿Y por qué estamos en el Mundial? ¿Qué hacemos acá? Ay, mi amorcito, ¿pero qué es esto? ¿Un ajicito de gallina, un cevichito, un lomito asaltado? Usted se ha lucido el día de hoy. Sí, y también he preparado un suspirito limeño para darle mucha fuerza, energía positiva a nuestro Perú campeón. Mi amorcito le ha quedado todo muy exquisito, aunque no tiene nada que temer porque nuestro Paulito Guerrero vivía en la cancha de seguro que nos va a llevar a la victoria. ¡Vamos, Perú! ¿Pero lo han suspendido? No. ¿Pero si lo han perdonado? ¿Sí? ¿Lo han vuelto a suspender? No. ¿Pero si lo han vuelto a perdonar? Sí. ¡Ay! ¡El Mundial se ha malogrado! Ya, mi amorcito, no se preocupe, sí. Al final lo importante es participar en un Mundial. ¡Apoyemos a nuestro Perú! ¡Vamos! ¡Perú! ¿Hoy ganamos sí o qué? ¡Pero por supuesto! ¡Pero qué golazo de Falcao! ¡Gol de Colombia! ¡Esto hay que celebrarlo, no! ¡Pero qué golazo de Jaime Rodríguez! ¡Pero esto hay que celebrarlo! ¡Ya llego yo! ¡Pero qué golazo de descuento del rival! ¿Y ahora qué? ¡Ya llego yo! ¡Ya está todo listo! ¿Listo? ¿No te olvides de nuestra Virgencita de Guadalupe? ¿A poco? ¿Cómo crees? ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Te pido que el Talavera corona y Ochoa la pingüey! ¡Virgencita! ¡Yo solo te pido que el Chicharito sea goleador! ¡Por favor! ¡Virgencita de Guadalupe! ¡Yo solo te pido que no nos cobren penaltes injustos! ¡Tal como nos pasó frente a Holanda! ¡No era penal! ¡Eh! ¡Eh! ¡P*****! ¡Oh! La neta que si seguimos jugando así no vamos a pasar de octavos otra vez. ¡No manches! ¡Ya hay que llamar refuerzos! ¿Y si entras en Judas Tadeo? ¿Qué pasa? ¿Oye alcanzan ahora cuánto van? No, no alcanzo de ninguna hueá. Estamos muy lejos de acá. Hasta que estamos lejos del mundial. ¡Ay sí! Bueno, al menos ganamos dos Copa América. ¡Ay sí! Fue bonito mientras duró. Ya, pero ¿saben qué c*****? No es tan terrible. O sea, todavía tenemos una generación dorada de jugadores. Además que todavía quedan muchos otros equipos a los que apoyar. Equipos que también hablan español como nosotros. Colombia, Uruguay, México. Todos unidos por una misma lengua. ¡Un gran único equipo de hermanos! ¡Igual no van al mundial chilenos desgraciados! ¡Cállate por ese c*****! ¿Qué te pasa con un c*****? ¡Ven y chúpame la c*****! Todos unidos. Unidos como hermanos. ¡Vamos a apoyar a todos los equipos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!